Bienvenidos a nuestro canal. En este video, exploraremos la historia y curiosidades del Doberman Pinscher, una raza canina que ha dejado una huella imborrable en el mundo de las mascotas. ¿Estás listo para descubrir todos los detalles sobre estos fascinantes compañeros de cuatro patas? Comencemos. El Doberman Pinscher, a menudo abreviado como Doberman, tiene sus raíces en Alemania del siglo XIX. La historia de esta raza se remonta a una necesidad específica, la de un perro versátil y leal que pudiera proteger a su dueño mientras trabajaba como recaudador de impuestos y recaudador de perros en la ciudad alemana de Apolda, en el estado de Turingia. Karl Friedrich Lois Doberman, un recaudador de impuestos y dueño de un caní local, desempeñó un papel fundamental en la creación de esta raza. Su trabajo lo llevaba a enfrentarse a situaciones peligrosas y a menudo a llevar grandes sumas de dinero, por lo que necesitaba un compañero canino que pudiera ofrecer protección y lealtad sin reservas. Karl Doberman también era conocido por trabajar en el control de perros vagabundos y esta tarea le proporcionó acceso a una variedad de razas de perros. Aprovechando esta posición, comenzó a crear su propio perro de trabajo, utilizando cuidadosamente una selección de razas para lograr las características deseadas. Para lograr su objetivo de crear un perro guardián versátil, Karl Doberman seleccionó cuidadosamente una serie de razas que, cuando se cruzaron, dieron origen al Doberman Pinscher que conocemos hoy en día. Algunas de las razas que se cree que contribuyeron a su creación incluyen Rathweiler aportó robustez y valentía. Bahí Mariner contribuyó a la agilidad y al pelaje de color plata. Grahound se incorporó para aumentar la velocidad y la elegancia. Pastor Alemán aportó inteligencia y capacidad de trabajo. Con el tiempo, esta nueva raza fue reconocida oficialmente como el Doberman Pinscher en honor a su creador. Desde entonces, el Doberman Pinscher se ha convertido en una de las razas de perros más icónicas y respetadas en el mundo, apreciada tanto por su destreza en el trabajo como por su lealtad como compañero. Una característica distintiva del Doberman Pinscher es que a menudo se les recortan las orejas para darles una apariencia erguida y puntiaguda. Sin embargo, esta práctica se ha vuelto controvertida en muchos lugares debido a preocupaciones sobre el bienestar animal y en algunos países, el recorte de orejas está prohibido o fuertemente regulado. Se ha descubierto que los Doberman Pinscher tienen una habilidad única para detectar ciertas enfermedades en los seres humanos. Se ha informado de casos en los que estos perros han alertado a sus dueños sobre condiciones médicas como ataques epilépticos y bajadas peligrosas de azúcar en la sangre. El Doberman Pinscher a menudo tiene una expresión facial seria y alerta debido a su conformación física. Sus cejas arqueadas y ojos oscuros les dan una apariencia intensa, aunque en realidad pueden ser perros muy cariñosos. Durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, los Doberman Pinscher se utilizaron como perros de guerra en el frente, desempeñando roles como perros mensajeros y perros de búsqueda y rescate. Su valentía y lealtad quedaron demostradas en el campo de batalla. El Doberman Pinscher es conocido por su velocidad y agilidad. Se les considera una de las razas más veloces y algunos individuos han alcanzado velocidades de hasta 32 kilómetros por hora. Debido a su inteligencia y capacidad de entrenamiento, los Doberman Pinscher son a menudo adoptados por fuerzas de seguridad y militares en todo el mundo para tareas como patrullaje y detección de drogas y explosivos. A lo largo de la historia, varios famosos han tenido Doberman Pinscher como mascotas. Incluso personajes icónicos como Elvis Presley tuvieron Dobermans como compañeros. Aunque son amigables y leales con sus familias, los Doberman Pinscher tienen un fuerte instinto protector. Pueden ser excelentes perros guardianes y su apariencia imponente a menudo actúa como un disuasivo natural. Los Doberman Pinscher sobresalen en deportes caninos como la agilidad, la obediencia y el chutsun, que evalúa las habilidades de trabajo y protección de los perros. Concursos de belleza, además de su habilidad en el trabajo, los Doberman Pinscher también son populares en los concursos de belleza canina y han ganado numerosos premios en esta categoría. A lo largo de los años, el Doberman Pinscher se ganó la reputación de ser un perro guardián eficiente y leal. Su apariencia atlética y su temperamento alerta lo convirtieron en una opción popular tanto para el trabajo como para el compañerismo. Pero más allá de su papel como perro guardián, el Doberman Pinscher ha demostrado ser un compañero cariñoso y devoto para las familias que lo acogen. El carácter del Doberman Pinscher es uno de los aspectos más interesantes de esta raza. Aunque a menudo se les asocia con una actitud agresiva, la realidad es que son perros muy inteligentes y sensibles. Con una adecuada socialización y entrenamiento, se convierten en animales equilibrados y confiables. Su capacidad para aprender rápidamente los convierte en excelentes perros de trabajo en áreas como la búsqueda y rescate, el rastreo y la obediencia. El Doberman Pinscher también ha dejado su huella en el mundo del entretenimiento. Muchos de nosotros recordamos a este magnífico perro en películas, series de televisión y anuncios publicitarios. Su presencia imponente y elegante lo ha convertido en un favorito para los cineastas y amantes de las mascotas por igual. El promedio de vida de un Doberman Pinscher es de alrededor de 10 a 13 años. Con una buena alimentación, cuidados veterinarios y ejercicio adecuado, pueden llevar una vida larga y saludable. Y así llegamos al final de nuestro recorrido por la historia y curiosidades del Doberman Pinscher. Desde sus orígenes como perro guardián hasta su popularidad en el mundo del entretenimiento, esta raza ha cautivado nuestros corazones y dejado una marca indeleble. Esperamos que hayas disfrutado de este video y que hayas aprendido algo nuevo sobre estos maravillosos compañeros caninos. Si te ha gustado este contenido, no olvides darle like, suscribirte a nuestro canal. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.